Hoy no me he levantado del sillón, sigo tumbado en el rincón No tengo claro bien qué día soy ni quién soy yo Traigo la misma ropa que anteayer y no tengo nada que comer Mi cuarto es un abismo sin colores y sin voz Siempre la misma rutina, no puedo más Siempre el mismo lugar, necesito solo respirar Quiero ir más allá, sin mirar hacia atrás Y volver a empezar Y estoy cansado de este juego Donde siempre gano y luego pierdo Esta rutina es un infierno Y ya no sé qué puedo hacer Si un día es exactamente igual que ayer Si estoy dormido o despierto, aún no lo sé Y sé que soy dueño de mi realidad Un experto en ignorar que sigo aquí tumbado en el sillón Mientras todo se hunde a mi alrededor Siempre la misma rutina, no puedo más Siempre el mismo lugar Quiero ir más allá, sin mirar hacia atrás Y volver a empezar Y volver a empezar Estoy cansado de este juego Donde siempre gano y luego pierdo Esa rutina es un infierno Y volver a empezar Ya, cause every time I try to get a little better Some other should be coming around like I don't care Ya, I'm trying to keep it all together for my sake But at least I tried Now I find myself surrounded by this nightmare Where everything just kinda hits a little harder I'm trying to be so fucking positive about it But it's something hard Y estoy cansado de este juego Donde siempre gano y luego pierdo Y esta rutina es un infierno Esta rutina es un infierno Oh, 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 oh Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.